Querida comunidad Pumagüechicureo, se acerca el mes de octubre y nuestro aniversario del colegio. Este año nuestra celebración de aniversario será al igual que nuestra celebración de fiestas patrias de manera online, sin embargo será dedicado a nuestra generación 2020, a nuestros cuartos medios quienes liderarán las actividades que vamos a realizar y además ellos nos solicitaron escoger las temáticas, la temática que tenemos para una de las alianzas es surfistas y la otra motoqueros. Así que los invitamos a estar atentos a las actividades que vamos a realizar para participar como comunidad Pumagüechicureo y hacer de nuestro aniversario una actividad más que nos haga ser la gran comunidad Pumagüechicureo que somos. ¡Suscríbete al canal!